Tres minutos es poco para hacer una resolución, una pregunta trataré de ocupar el tiempo lo más posible porque tenemos que hablar de lo que hoy estamos realizando en esta Asamblea de la República. Te vamos a reformar la Constitución. La Constitución de 1917 dio un hilo al constitucionalismo social, el cual establece que la máxima ley del pueblo no solo debe fijar la base organizativa del Estado, y reconocer la garantía y la evaluación, sino también ser garante de los derechos sociales, económicos y populares de las clases populares, los cuales son banderas de la reproducción mexicana y es ahí donde radica la importancia y el fin del Estado mexicano en el desarrollo integral de sus ciudadanos. No es lo mismo crear programas que perpetúen la manipulación, el dominio y la pobreza a crear derechos sociales. Desde 1917 en México no se construían derechos sociales en la Constitución. Hace seis años iniciamos con esta revolución de la Cuarta Transformación, el retomar la filosofía política y profundamente humana herencia de la Revolución de la Revolución de 1917. Hoy, atentos a esta revolución que vivimos, estamos nuevamente legislando derechos, no programas, que quede claro. Programas, puede hablarse mucho y evaluaciones tantas, pero la evaluación que cuenta es la que nos da el Banco Mundial. De 2018 a 2024, 9.5 millones de mexicanas y medicados a la pobreza, gracias al modelo de humanismo mexicano que no era. México se ubica como el tercer país a nivel mundial por mayor reducción de la pobreza, que por encima del país es el primer mundo, con Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, entre otros. La construcción de derechos sociales que se basa en otorgarle la plena responsabilidad al Estado que asume un compromiso permanente en la protección de cada persona, no solo de un grupo millonitario, sino de un gran espectro colectivo, es la visión fundamental del país que hoy tenemos, particularmente en el dictamen, destaca su atención de forma integral en quienes más lo necesitan. Personas con discapacidad, adultos mayores, campesinos, pescadores, comunidades indígenas y afromexicanas. La ilusión de estas poblaciones no es retórica, es una acción concreta de la fuerza y el compromiso del Estado con el que hoy nos producimos senadoras y senadores en esta bellizatura. El reconocimiento legal de derechos de singular las obligaciones estatales es un simple instrumento discursivo de políticas demagógicas, como la ya las vivimos en el pasado. Hoy nosotros decimos más derechos para los que menos tienen. No decimos, ola de tropos, pongan cerca de la gente adulta mayor. En este marco constitucional, creamos un estado de bienestar al alcance de todas y todos. Es universal, una estructura que garantiza asistencia y protección social de manera inclusiva y permanente. Por eso concluyo diciendo que a partir de la llegada de la revolución, de la cuarta transformación de la que hoy somos parte, esto está obligando a reformas constitucionales, dejar claro que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que por el bien de todos, primero a nuestra población. Muchas gracias.